Mi nombre es Cristian Nakazone Vega, soy docente de la Asignatura de Investigación de Operaciones y ahora vamos a ver de manera bastante breve temas relacionados a esta asignatura. Nuestra asignatura tiene como columna vertebral los modelos de programación lineal que matemáticamente vienen a ser la descripción de un escenario en un modelo matemático que contiene variables, que contiene una función objetivo y que contiene también las restricciones del mismo. Como ejemplo de una aplicación, citamos Air New Zealand, es una empresa de aerolíneas que aplica la programación de tripulaciones en la aerolínea para tener, por ejemplo, unos ahorros anuales aproximados de 6,7 millones. Esta es una aplicación que nos puede mostrar la importancia de la asignatura. Y para poder mostrar un modelo de programación lineal, tenemos un pequeño escenario que les voy a mostrar. Dice, una empresa que fabrica sillas y mesas dispone de 252 listones de madera y 336 horas hombre para la elaboración de sus dos productos por mes. Para elaborar una silla se requiere de 2 listones y 4 horas hombre, mientras que para elaborar una mesa se requiere de 3 listones y 3 horas hombre. La cantidad de productos que se puede elaborar por mes es de un máximo de 90 entre sillas y mesas. El beneficio que se obtiene con una silla es de 5 soles y con una mesa es de 6 soles. ¿Cuántas unidades de cada producto se deben fabricar para obtener el máximo beneficio? ¿Y cuánto es este beneficio máximo? Bueno, tenemos al lado derecho el modelo matemático con los datos mostrados del escenario anterior. Lo que se desea obviamente es maximizar el beneficio y tenemos pues que identificar previo a ello las variables. Las variables son cantidades que nosotros no conocemos, pero que necesitamos conocer para obtener el valor de la ganancia. No sabemos, y son nuestras variables, no sabemos cuántas sillas le pondremos la variable x1 y cuántas mesas le ponemos la variable x2, necesitaremos elaborar para que nuestra ganancia sea la mayor posible y se puedan distribuir entre estos dos productos la materia prima, las horas hombre, ¿no? Entonces, la función objetivo vendrá a ser 5 soles por cada silla, 5 por x1, más 6 soles por cada mesa, 6 x2. Y eso es lo que deseamos que tenga el valor máximo, ¿sí? Bien, sujeto a, y vienen a citarse las restricciones. En este caso la primera restricción corresponde al número de listones, 2 listones por cada silla, más 3 listones por cada mesa, 3 por x2, y no debe de pasar de las 252 listones que disponemos, ¿no? De esta cantidad. En el caso de horas hombre tenemos 336 horas hombre, 4 por cada silla, 3 por cada mesa, la suma total de horas hombre utilizada no debe de pasar, ¿no? Por eso es que se pone el menor o igual a las 336 horas hombre disponibles, y además la cantidad de productos que se pueden elaborar no debe de sobrepasar de 90, por eso es que x1 más x2 menor o igual a 90. Además, no lo menciona, pero siempre se cita de manera obligatoria, que la cantidad de sillas y mesas no podrá tener un valor negativo, ¿no? Por ello es que x1 y x2 mayor o igual que 0, ¿sí? Entonces este es nuestro modelo matemático. ¿Cómo es que nosotros podríamos resolver este modelo matemático? Se tienen varios programas computacionales como el Tora, el POMQM, el WinQSB, el Lingo, el Lindo, incluso existe una aplicación del Excel que también nos ayuda a resolver estos modelos, el Solver. Pero, ¿qué pasa si no tenemos, pues, de repente una computadora a la mano, o si la computadora no tiene estos programas para poder ayudarnos a resolver? Entonces les presento el PHP Simplex, que es una aplicación online en Internet que incluso nos ayuda a poder resolver desde nuestro móvil, basta que tengamos Internet, estos modelos matemáticos, ¿no? Entonces vamos a entrar a Internet para poder ver este PHP Simplex. Ya está. Entonces, fíjense, aquí nos solicitan el método, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, dependiendo de por qué método lo queremos resolver, el método simple o el método gráfico. El gráfico se podrá resolver si es que el modelo matemático tiene exactamente dos variables, que es en nuestro caso. Bueno, vamos a resolverlo, por ejemplo, por el método gráfico, dos variables, y tiene tres restricciones, ¿no? Aquí se nos va a pedir que ingresemos la estructura de nuestro modelo matemático. Si recordamos es 5x1, 6x2, tenemos acá 2, 3, 2, 5, 2, 4, 3, 3, 6, 1, 1, 90, ¿no? Vamos a verificar si efectivamente, sí, efectivamente esos son nuestros datos. Entonces le ponemos aquí continuar. Acá estará la gráfica correspondiente a nuestro modelo matemático. Y la interpretación del resultado es el siguiente. El que está en color verde, que dice punto D, es la combinación de sillas y mesas que nos da la mayor ganancia. En este caso, x1 es sillas, 18 sillas, x2 es mesas, 72 mesas, y 522 viene a ser nuestra ganancia máxima. Ahora, el método simplex es un método algebraico que nos ayuda a resolver modelos matemáticos de dos o más variables, ¿no? Trabaja con una tabla, como la podemos ver aquí, ¿no? Y mediante operaciones entre filas y columnas, nos va y utiliza, pues, el algoritmo simplex y nos devuelve el mismo valor, bz, que viene a ser el valor asignado a nuestra ganancia, 522, donde son 18 sillas y 72 mesas. Muy bien, eso es lo que les quiero presentar en esta oportunidad. Y como ven, nos puede, es de gran utilidad cuando queremos nosotros tener el resultado a la mano. Muchas gracias.